El Seminario Diocesano de Mazatlán anunció el magno concierto vocacional Conoce, Ama y Sigue a Cristo, evento que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al mundo católico a través de estas divertidas actividades, señaló el seminarista participante Manuel Alejandro Toledo Pérez. El objetivo es que la juventud mazatleca, la juventud de nuestra diócesis, puede experimentar el llamado que Dios les está haciendo en sus corazones, que vivan una experiencia que el Señor tiene preparado para todos los jóvenes de nuestra diócesis, que viene siendo desde La Concha, desde Cunapa hasta Cozalá. Queremos que todos los jóvenes asistan, se diviertan sanamente, buscando entre todos nosotros la unidad y la paz y sobre todo el sí generoso de la juventud hacia Dios nuestro Señor. Con este gran concierto se busca acercar principalmente a la juventud y que a su vez el resto de la familia se integre tanto a la religión como a las actividades, aseguraron los seminaristas Miguel Ángel Canizales y Manuel Ibarra. La invitación es el sábado 16 de noviembre a las 5 de la tarde, no tiene ningún costo, entonces para que vayan y pregunten en sus parroquias cercanas si tienen alguna duda. Este concierto que vamos a tener es para toda la ciudadanía, pero enfocado principalmente en los jóvenes de 12 años en adelante. Esperamos contar con tu valiosa asistencia. Para mayor información se invita a visitar la página de Facebook Seminario Diosesano de Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP, Garelia Macedo.